Y lo Nos damos cuenta Que nos están tratando Injustamente No somos un gueto Tenemos paredes por todos los lados Estamos ubicados Cerrados Tenemos cuatro salidas En las cuales la policía nos puede agarrar Está pensado así Sabemos la realidad del barrio Y decidimos Más que nada las mujeres Porque había hombres también Decidimos que Luchamos por mejorar Nuestro barrio Para no ser diferentes Para ser iguales Que el resto de la ciudad ¿Vale? Entonces nosotros Desde Yiló ¿Qué hacemos? Nosotros empezamos a protestar No agresivamente Porque no creemos en la agresividad Pero sí En reivindicar Los derechos que tenemos Y ser Como todo derecho humano Sobre todo yo siempre reivindico Que somos humanos Si lo habéis notado En todos los sitios que voy Porque creo que es como se debe de mirar a las personas Desde el punto de humanos Somos humanos Y todos los estereotipos Los perjuicios Se quitarían Pues Tenemos varias actividades Tenemos varios proyectos Yendo Al ayuntamiento El día del pueblo Ciudadano A preguntar A protestar Y a decir ¿Qué piensan hacer en el barrio? Y Yiló Lo que quiere es La mejoría Del barrio Y yo Le he dicho En parlamento de Madrid Que no Que hasta aquí Que basta ya Que nos traten como seres humanos Es que nos han vendido a la sociedad Como que las tribunas Y los gitanos Tienen la culpa de todo Todo lo que hacemos Lo hacemos con corazón Y eso puede llegar sentimientos Y hacer las cosas con Digamos Ilusiones Con fuerza Con amor Con cariño 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 Con cariño